Señor Presidente, Ollantumala, muchísimas gracias por conversar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días. Señor Presidente, déjeme comenzar con dos temas a nivel internacional. Su gobierno, el gobierno de Perú, reconoce a Palestina como una nación independiente. ¿Está a favor de esto? Así es. Nosotros ya hace más de un año que hemos reconocido a Palestina como Estado y estamos manteniendo una relación diplomática con ellos. Señor Presidente, otro tema internacional. ¿Usted cree que Bolivia tiene el derecho a una salida al mar y estaría dispuesto a negociar junto con Bolivia y Chile una salida de Bolivia al mar? Yo creo que es legítima la aspiración de nuestros hermanos bolivianos, pero hay que señalar que el problema de la salida al mar de Bolivia es un problema bilateral que corresponde resolverlo a Bolivia con Chile. Al Perú no le corresponde opinar en esta etapa. Señor Presidente, le quiero preguntar sobre la controversia surgida en torno a la designación de Ricardo Soberón como líder de la agencia antidrogas de su país, es decir, presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Desarrollo y Vida Sin Droga. El señor Soberón ha dicho a los cocaleros que la erradicación de la coca es ilegal, inconstitucional, injusta y arbitraria. ¿Nos pudiera explicar cómo el principal líder de luchar contra las drogas en su país, en Perú, está apoyando a los cocaleros? Mire, hay una campaña que para el gobierno no es un punto de agenda, el tema de una persona que está dirigiendo de vida. Más aún cuando para armar esta campaña están sacando declaraciones que son anteriores a su designación como jefe de vida. Y obviamente tenemos también que crear una política de sustitución de cultivos alternativos a la hoja de coca y la erradicación de los cultivos ilegales. Esa es la política del Estado y todos los funcionarios que de alguna manera tienen que ver con la lucha contra las drogas, tienen que ceñirse esta política del Estado. Es decir, que aunque el señor Soberón haya... Mientras que se ceñen esta política del Estado, no hay problema. Es decir, que aunque el señor Soberón haya apoyado a los cocaleros en un pasado y haya creído que la erradicación es ilegal, ahora va a tener que cambiar de política y seguir los nuevos alineamientos de su gobierno. ¿No es lo que nos quiere decir? Lo que le quiero decir es que hay una política de Estado y que dentro de la agenda de Estado no está la campaña sobre una persona. Nosotros hablamos de políticas, no de personas. Y las personas tienen que identificarse con las políticas del gobierno. Y así es simple. Señor Presidente, el Congreso de Perú está formando una comisión para investigar el gobierno del saliente presidente Alan García. ¿Para usted, el expresidente Alan García, es un corrupto? Yo no soy ministerio público, no soy fiscal para lanzar una acusación como la que usted ha señalado. Yo soy presidente del Perú y lo que busco es darle independencia y fortaleza a los poderes del Estado. Serán el poder judicial y la fiscalía la que determinen, en todo caso, si es lo que usted señala o no lo es. Señor Presidente, tengo preguntas sobre tres personajes en concreto. Sobre Alberto Fujimori, ¿usted estaría dispuesto a indultar al expresidente por problemas de salud? En política aprendemos a no plantear escenarios que no se dan. Por lo tanto, yo no voy a generar una respuesta a una pregunta hipotética. Porque lo que estamos viviendo el día de hoy es una situación muy distinta a lo que usted plantea. Segunda pregunta sobre Antauro Humala. Su hermano, cuya sentencia se ha ratificado por 19 años de prisión, ¿consideraría indultar a su hermano? No está en nuestra agenda de gobierno estar hablando de este tipo de mecanismos de indulto. Y tercero, sobre el viaje de su hermano Alexis Humala a Rusia, ¿hay algún tipo de acuerdo o que usted le haya permitido a su hermano negociar algún tipo de acuerdo con Rusia? Yo miro hacia adelante, creo que es un tema del pasado, me parece hace más de un mes. Y nosotros estamos en una agenda de cómo hacer que la inclusión social llegue a los más pobres del país. Cómo hacer que el Estado tenga una mayor capacidad de gestión. Cómo hacer que los gobiernos subnacionales utilicen de buena manera el presupuesto que hoy día tienen y que no lo están gastando. Cómo luchar contra la corrupción. En ese sentido, nosotros tenemos una agenda muy distinta a sus preguntas. Y no es que no quiera contestar sus preguntas, sino que eso ya pertenece al pasado. Como le dicen en Perú, es un refrito que en realidad ya pasó. Entonces, déjame terminar con eso. ¿Cuál es su principal agenda, señor presidente? ¿Cuál es lo primero que le ha sorprendido de pasar de ser candidato a presidente? Cuando usted llega y se sienta en la silla presidencial, ¿qué es lo primero que le llamó la atención? Bueno, lo primero que me llamó la atención es que hay una expectativa muy grande, bueno, ya lo sabíamos de todas maneras, ¿no? De la población por que se cumpla lo que se ofreció en la campaña. Y esa es mi principal atención, cumplirlo con los compromisos. Y en segundo lugar, darle confianza a los que no creyeron o no votaron por nosotros, de que nosotros estamos yendo sin un ánimo de venganza, sino con un ánimo de inclusión. No estamos yendo a buscar conflictos, no estamos yendo a hacer ideologías, estamos yendo sencillamente a cumplir el mandato que nos dio el pueblo. Señor presidente, para terminar, usted nos pudiera prometer con absoluta certeza de que bajo ninguna circunstancia usted va a buscar la reelección, ni cambiando la constitución, ni haciendo absolutamente ninguna maniobra legal. Es decir, que usted nunca se va a reelegir. Yo no entiendo cuál es el sentido de estas cosas. A mí me ha elegido el pueblo peruano por cinco años y creo que los presidentes también merecemos respeto. Por lo tanto, creo que ese tipo de preguntas me da la impresión de que usted tuviera un prejuicio contra mi persona, lo cual no puedo aceptar. No, 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 nada más quiero saber si usted buscaría la reelección de alguna forma. Usted ha escuchado mis discursos. ¿Por qué me ha preguntado eso? He escuchado varios de ellos. Nada más quiero saber si usted está buscando o buscaría la reelección. Eso es lo único. Me parece que es una pregunta legítima, ¿no? Lo que yo estoy buscando es justamente cumplir lo que hemos ofrecido al pueblo peruano. Por eso, pero ¿usted buscaría la reelección? O sea, ¿puede descartar absolutamente la posibilidad de que va a buscar la reelección en el futuro? Mire, le vuelvo a repetir. A mí me parece que si usted ha escuchado mis discursos, tiene la respuesta ya. Pero me pudiera decir claramente ahorita, no quiero buscar la reelección, pero no lo está diciendo, señor presidente. Y no tengo por qué decírselo. Porque yo tengo un compromiso con mi país. Y usted sabe que mi compromiso es con mi país, con la democracia. Y eso es lo que hemos defendido. Y está nuestra hoja de ruta, nuestro plan de gobierno. Así que no veo que viene ese tipo de preguntas. Nada más quería saber si usted se iba a buscar la reelección o no, pero veo que no me quiere contestar. Eso es lo único. No, es que usted sabe cuál es la respuesta. La respuesta a la defensa de la democracia, las leyes, el marco legal. Y me parece sencillamente... Pero bastaría con que dijera no, no voy a buscar la reelección nunca. No voy a buscar la reelección nunca. Bastaría con que dijera no, nunca voy a buscar la reelección. Seguramente, bueno, seguramente esa podría ser una respuesta que le daría titulares. Yo no estoy para dar titulares. Yo estoy para cumplir con eficiencia lo que el pueblo me ha confiado dentro de lo que es el marco legal, dentro de lo que es la democracia y el respeto al orden constitucional. Señor presidente, gracias por hablar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Un saludo a todos los televidentes. Gracias.